Se bien que me venís a contar eso Te la vieron andar De madrugada Con sueltita de ropa acompañada Y siempre con unas copas de mar Yo sé que se la escucha y lo lamento Por la fama que se hizo tan ligera Te juro que al salir me da vergüenza Tu tiempo haya sido mi mujer Porque anda como lo más suelta Esperando luna llena Para ver dónde atacar Siempre con uno distinto Que el hambre le saciará Y oirando como lo más suelta Solo vive de aventuras Que la cama matará Y arañándote la espalda Aún ya da por no llorar Ella es la loba Que la cama matará Y ahora Que la cama matará